De mañana ¿Cuál es la idea en caso de que así sea? Buenos días Alex Sí, muchas gracias Warner Buenos días a Amado A Francis, a Carolina A William y a todo el staff A toda la televisión Buenos días alcalde Saludos hermanos, un placer para mí Bueno Háblanos de ese proyecto El ordenamiento territorial De San Francisco de Macorís Hay que comprenderlo Y hay que tener visión Y tener la misión y la firmecia para hacerlo Vamos a encontrar siempre gente que se oponga Efectivamente hay un master plan En San Francisco de Macorís Que está en el perímetro De los límites urbanos Y en los límites urbanos Se encuentran esa parcela Que mi hermano Francis dice que son agrícolas Porque ustedes Que son seres humanos racionales Entienden que eso está En la salida a Santo Domingo Donde está prácticamente La ciudad en crecimiento Y el límite fue hasta Mirabel Pero ya se ha extendido Como se extendió también Para la zona de Tenares Que el límite era hasta El Club Olimpia Y ya estamos en Lobejusco Y como se extendió también La parte de la salida en agua Que el límite era hasta La salida a Las Guarnas Y ya está prácticamente Más allá de la Yaguiza Porque de manera desproporcional Por ignorancia O por interés O por omisión Los miembros anteriores De la sala capitular Nunca entendieron Que estaba creciendo La tercera capital del país Y que había que cambiar los límites Pero esos terrenos Se mantienen en los límites En los que estamos hablando acá Aún siendo agrícola Porque fue un mandato Una resolución Para el crecimiento En ese tenor Los mismos dueños Los mismos empresarios Quieren donar Parte de Ese trillo Que pertenece a Río Jaya Parte de los 30 metros Antes Que son de su propiedad O después de Río Jaya Para que pase un corredor Y ese master plan Pues consensuado Con el Consejo Económico De Desarrollo Está en el master plan De la ciudad Y se lo presentamos A la sociedad En todas las políticas Posibles De obras Y de desarrollo De San Francisco Cuando nosotros Iniciamos O sea Alex Escúchame la interrupción Que esa vía ¿Verdad? Ese proyecto Está dentro De lo que fue Su administración Está dentro Del master plan Que el Consejo De Desarrollo Le presentó A esta ciudad Bajo mi proyecto De campaña Y ya cuando Hicimos El consejo Que nunca había Un consejo Aquí para Deliberar Y para discutir Las políticas Por lo que Eso fue aprobado Por la sala También En el 2016 Porque La ley de presupuesto Te lo exige Y la ley de planificación Te exige Y el Estado Dominicano Y la Constitución Te exige Que tú tienes que tener Un plan de desarrollo Y un consejo económico De desarrollo Dependiente del poder ejecutivo Eso no se discute Por favor Alex Entonces ¿Qué ocurre? Alex En este momento Ciertamente Como Francis dice Había un proyecto Privado Que quería cruzar Por la Por la urbanización Del Calla Y realmente Ellos se opusieron Pero esto es diferente Esto es Como dice Francis No se opone Porque aquello era otra cosa Esto es ahora Entrando por Entre Martín Motos Y Brisa del Calla Que hay ahí Una Una callecita Que habrá que Que hacer algo Ya el gobierno De utilidad pública Para poder lograr Ese corredor Que es el Descongestionamiento Natural De San Francisco De Macorís En su entrada Alex Y también El descongestionamiento Para la Caonabo Alex Entonces Ahí Ahí lo que Hubo En estos días En estos últimos días Hubo una propuesta Que es muy costosa Esa propuesta Es muy costosa En la que se estuvo Proponiendo Y realmente Esta Esta Donando los terrenos Los empresarios Se puede salir En ciento y pico De millones de pesos Oye Más que la organización De manera Que nosotros queremos Decirle A toda la teleaudiencia Y a Francis Que nosotros No podemos Ponernos al desarrollo No jamás Nosotros no podemos Alex En estos momentos Tener Nichos de delincuencia Que ponen puntos De droga En esos puntos Que los empresarios Mismos Los dueños Quieren también Tienen la intención Y están dentro del límite Alex Yo soy un hombre Que corre los riesgos De la crítica Sí, sí Alex Para eso se haga San Francisco de Macorí Va a tener Más de 15 mil Más de 15 mil metros Alex Para urbanizar Alex Adelante Mira Yo he expuesto Mis consideraciones Y siempre he sido así Cuando fuiste alcalde Yo te critiqué Cosas que también Te di observaciones No por criticar Sino con sentido De mejorar ¿Lo recuerdas? En este caso Mi preocupación es Y te escuché decir Que habían propietarios Que estaban dispuestos A ceder La parte Que tiene que ver Con el corredor Ellos no tienen Y yo te quiero decir Que ellos no tienen Que ceder nada Eso es parte Del dominio público Lo que pasa Que como son colindantes La parte de atrás Hacia el río Se han adueñado Eso debió de ser Eso debió de ser Sancionado Por el ayuntamiento Y erradicado Ahí no se puede dar Incluso hay una resolución Que ahí no se puede dar Derecho De arrendamiento Porque el ayuntamiento No puede Tener Un espacio De dominio público Convertirlo En uso privado O patrimonio privado Ahora bien Mi preocupación Que en la proyección Que tienes Y te dije Que estaba de acuerdo Debe Planificarse Que a la fecha No existe En el ayuntamiento Un plan Para declarar Desarrollo Urbanístico De la zona Que tiene que ver Con Atillo Que es otra carpeta Que no es la misma Que da Por la avenida Antonio Gumán Fernández Que ya está El desarrollo Que usted muy bien Explicó De aquel lado No se ha dado Yo le digo Que si quieren hacer eso Lo primero Deben Solicitar Para el ayuntamiento Que emita Un cambio De uso De suelo Y lo Urbano Lo trasladen Allá Es lo único Que yo he dicho Mira Francis Sí Francis Sí Bueno Realmente No tiene Ningún tipo De discusión Ni desperdicio Lo que tú Estás señalando Se ha desarrollado Eso Como dije Le han pasado Por encima A las autoridades Porque no han tenido La visión Oime Nosotros tenemos Proyectos importantes Allá en Atillo Sí Nosotros tenemos Los de la caoba Allá En esa parte De su terreno Nosotros tenemos El club de los maestros Nosotros tenemos Otros proyectos De los médicos De los médicos También El proyecto de los médicos Sí O sea Ya Ya Se ha hecho una realidad Que el desarrollo Ha llegado para allá Eso es lo que hay que hacer Una resolución Lo que pasa Que la sala Capitular antigua No todo Pero en su mayoría Se oponía Yo pienso que ahora Hay un buen ambiente Porque San Francisco No puede estar Entaponado Estoy dispuesto a ayudar En la redacción De esa propuesta El ayuntamiento No puede No puede Ser obstáculo Para que el descongestionamiento Se logre La viabilidad Se logre En San Francisco De Macorís Señores Hay un Hay una Entrada Aquí La salida Santo Domingo Que conecta Con la ceja Que también Está en el masterplan ¿Cuánto cotaría es? También hay otro También hay otro Espacio De un puentecito En el sector Camartín Con un maestro Maestro Contoridio Para salir Hacia allá A la salida En agua De igual manera La demás Que están Por esta parte En la Vigini Con En la Vigini Me parece Que con Con ella Algo así Que está también En esa conexión Porque nosotros Tenemos que Ser viable En lo que es El descongestionamiento Dime Carolina Alex Nosotros hemos hablado Bastante Acá en el espacio Y vemos las quejas De diferentes ciudades De los diferentes sectores Del pueblo de San Francisco De Macorís Y realmente sabemos Que tú estás muy involucrado En los temas locales Siempre interesado Por nuestro pueblo Hay una problemática Que si bien es cierto Yo creí No eres alcalde Pero estás muy ligado A todo el ayuntamiento Y cercano a eso Me gustaría escuchar Tu opinión Con el tema De la recolección De los desechos En San Francisco De Macorís Como exalcalde A mí me preocupa Me preocupa Francis no quisiera Que yo pregunte esto Pero ¿Qué tú puedes decir Al respecto? Porque San Francisco De Macorís Está Muy mal Con este tema Para no decirlo De otra forma Alto que yo te quiero Carolina Ay Que gancho No, no Alex Tu gestión La destacamos La destacamos Siempre Gracias Destacamos Tu gestión Siempre En ese sentido Y por eso Es tan importante Escuchar tu opinión Al respecto Bueno De verdad Señores Que Ni siquiera En mi programa He tomado Una posición Porque Como ustedes sabrán Yo tengo Un gran afecto Un gran cariño Y no lo voy a negar Nunca en mi vida Aficiones De La Rosa Y lo único Que quiero Ayudarlo Porque mi papá Me permitió La vida De verdad De verdad Yo como asistente De él En la administración Pública En la secretaria Administrativa De la presidencia De destacarme Y en otros Órganos Del estado Y soy muy Respetuoso Cada quien Tiene un plan Yo tengo un plan Y de verdad Que Todos Me conocen Si Dios sabe Que yo estoy 24 horas Listo Para En lo que Él entienda Yo puedo Ayudarlo Nadie Que esté Cerca de mí En la sala Capitular Va a herir A su Dios Verdad Por lo que Él sabe Que nosotros Estamos Dispuestos Lo importante Es abrirse Lo importante Es Buscar los Mecanismos Las herramientas Las disposiciones Quiero decirle Y esto es una Primicia Que yo me reuní Con unos empresarios De Gran Bretaña Hice una entrevista Con ellos Donde Ellos tienen Un proyecto De una Planta Para producir Biodísel Querosene Gas natural De 400 toneladas Diaria Para el 95% De los desechos Sólidos Líquidos Oleosos Que se vierten Que se llaman Basura En San Francisco De Macorís Se han llevado A esta producción También con Abono orgánico Y hay un proyecto Interesante Porque San Francisco Es el único En el país Que tiene una Licitación Amplia Integral No solo recoger La basura Y llevarla al destino Final Cielo abierto A contaminar Hay un Contrato Y hay una Licitación Que fija Que quien gana Debe también De Desmaterializar Y de industrializar Todos esos desechos Líquidos Sólidos Oleosos Para convertirlo En la gran industria Que el mercado mundial Tiene La mejor industria Que hay Reciclar Y industrializar Todo esto En los procesos De los biodiesel Pero Alex Perdón La basura Brevemente Nosotros hemos hablado Bueno Lo particular Ha citado esto Nosotros tenemos Un problema Básico Elemental En lo que tiene que ver Con la recolección De desechos Habría que hacer Un trabajo Desde el inicio O sea Hablar de vender De industrializar Los desechos Hablar de clasificación A una sociedad Que tiene una cañada Grande Tiene el río Jaya Saca la basura De un punto a otro Como que está muy distante De nuestra realidad A menos que ese proyecto Vaya Adaptado a nuestra Adaptado a nuestra realidad Carolina Alex te dijo Que te deseaba mucho Sería bueno Que Alex venga aquí Ya de manera ampliada Pues nos hable De ese proyecto Que puede funcionar Gracias por tu participación Nos va a quedar así Son propuestas Son propuestas Que tienen que Que tienen que ver Mucho Las autoridades locales Y el estado Yo lo que me gustaría Es siempre ayudar Al municipio de San Francisco Pero Carolina Si no se llega A este punto De que la basura Tenga un destino Importante Cuando ocurra eso La basura va a ser oro Y tú no la vas a tener En la calle Por eso Santiago Usted lo va en limpio Porque Santiago Tiene una planta De reciclar Y eso Que no tiene La deproducción De gas Natural Solamente Desde que tenga Desde que tenga valor Nadie la vota Gracias Ale Muchas gracias Por tu participación Siempre interesante Sobre un tema Que tú manejas Muy bien Bueno Vamos a la pausa Gracias al maestro William Por haber estado Con nosotros Y a Alex Díaz Ex alcalde municipal Guay